Y comerciante manifiesta que productos de la canasta básica se mantienen estables. Así es, Marisa Aguilera, aunque esta temporada se venden más los productos de la canasta básica que otros artículos, una comerciante del mercado, Roberto Huembes, manifestó que la afluencia de personas en este mercado ha llegado a disminuir a pesar que los precios se han mantenido estables. Escuchemos las declaraciones. Tenemos el arroz a 15, a 14, a 13, a 12, el azúcar a 13 y el frijol a 22 que siempre se mantiene por las malas ventas, ¿me entiendes? Porque la gente no lo quiere caro. Sí, lo único que bajó fue el aceite, hasta 40 litros de aceite porque ya estamos comprando a 700 el bidón. ¿Diga? ¿Cuáles son las expectativas para este fin de semana? Bueno, nosotros esperamos que en esta semana se vea regularcito, porque como hubo apagos, como te digo, la gente pues anda a su poquito de reales y que venga. Y lo único que le hago es que vengan a comprar con confianza en el Roberto Huembes, que no tenemos ni un caso de coronavirus, que fue una persona muy irresponsable la que tiró a las redes sociales diciendo que aquí ya existía el primer caso. Y eso es falso. No verifican la noticia y ellos todos suben lo que les ronca, ¿me entiendes? Entonces, que vengan con confianza, nosotros estamos bien, aquí no hay nada que alarmarse, no hay nada de coronavirus y estamos esperando las cosas a los clientes. Bueno, escuchábamos parte de lo que nos decía la comerciante que hizo un llamado a no caer en las noticias falsas. La poco afluencia de este mercado se produjo luego de que un hombre falleciera por un infarto y lo relacionaran a la enfermedad de COVID-19. Regresamos a Estudios. Estudios.